Y gracias, gracias a todos por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, son ya, perdón, la tardanza, 3 de la mañana con 26 minutos, ya tiene 26 minutos abierto el mercado. Oiga, el día de hoy sigue más o menos la misma historia, o sea, tampoco había mucho por qué apuntarse. Tenemos un mercado que aparentemente sigue en la espera de los datos de inflación el día de mañana en Estados Unidos, donde tendremos, pues digamos, el pulso para saber cómo es que se está comportando esta parte y tener la última pieza de evidencia para ver qué tan presionante o qué tan rápido se está moviendo precisamente sobre ese tema. Digamos, la situación esta de la Reserva Federal de endurecer la política monetaria, pero todo parece apuntar que va a ser precisamente el mismo camino, la misma trayectoria. Entonces, en términos generales, el día de hoy en el mercado de divisas tenemos poca actividad. Nada más le quiero mostrar aquí para arrancar el bono del Tesoro de Estados Unidos a dos años. Sigue con el decline, pero empieza otra vez a hacer una fase de rebote y parece ser que podría ser, porque ya empezamos a ver cierta divergencia, pudiera ser el punto de partida de una reacción alcista. Vamos a ver, nosotros creemos que todavía ese movimiento que hizo podría ser más fácilmente interpretable en esta fase de caída, que hay que recordar que ese es un impulso, pues probablemente como parte de una extensión de onda 5, de esta 5 a su vez, ¿no? Es decir, pensamos que esto podría ser la onda 1 del 5, le voy a bajar el grado, no sé por qué traigo lenta la máquina ahorita, creo que habría demasiadas chunches al mismo tiempo, pero no sé cuál de todas es la que me está dando broncas. 2 de 5, pero está lenta mi máquina. 2 de 5, la 3 de 5 obviamente pues que sea esta, ¿no? La que cae casi el 161,8%. La 4 que trae muy buena simetría con la 2, aunque no alternancia, y esa es una de las cosas que nos dejaba así como diciendo, Ah, caray, qué curioso, ¿no? Esa falta de alternancia podría dar pie a un conteo alterno donde esto fuera un movimiento de 1 extendido de 3, 2 de 3, 3 de 3, 4 de 3, porque no hubo overlapping, si te fijas, no hubo empalme de las ondas. Y después de ahí, a ver, 1, 2, 3, 4, y esas son las 5 de 3. La cosa con eso es que esta caída no podría ser rebasada por esta caída de aquí. Sería la única forma en la cual podríamos mantener, ¿no? Digamos vigente la idea de que todavía se sigue extendiendo esta onda motriz bajista que creemos que es una fase A, ¿no? Este, entonces vamos a darle tiempo, vamos a ver cómo se sigue, pero sí quiero ponerse con todo alternativo, la verdad, este, sí creo que vale la pena. Entonces aquí la diferencia sería, voy a pedirle una nueva onda a esto, y le voy a poner con un grado más abajo, creo que ahí se anda quitando hasta la vencesta, uno, pero con grado más bajo. Aquí realmente el tema de la, de la, por qué es que está haciendo este alterno, este conteo, este, realmente está, insisto, nada más por el tema de que, es poco común, bueno, yo no recuerdo muchas ondas, este, tres con la uno extendida en mi historia, ¿no? Entonces, me suena así como un poquito raro, pero en realidad fuera de eso no tiene muchos, muchas pegas, digamos eso. Bueno, también sabes cuál otro pega tiene, sí, 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 tiene ya varias razones para ser, este, alternativo. La otra es que la, la simetría entre la 2 y la 4, no es muy buena, ¿eh? Pero bueno. Pues aquí, mientras esta cosa, más o menos por acá está el máximo. Mientras esta cosa no tenga la onda 5 más larga, que vamos a verificar una vez que no esté eso. Hasta ahí otra vez sigue siendo vial, va a vilar, si ya fuera más larga la, la 5 que la 3, ya hubiera marcado error, este indicador, entonces parece que ahí va bien, ¿no? Pero bueno, sea como sea, parece que está a punto de dar un reversal, o potencialmente podría dar un reversal, pero falta todavía un poquito más de información para confirmar, ¿no? Entonces, nada más le quería dejar eso, este, más o menos claro. Y en el grupo de los, las principales monedas con respecto al dólar, seguimos un patrón que mayormente parece un patrón de espera, ¿no? Básicamente, mayormente parece un patrón de espera, no hay mucha novedad en esto, sigue estando ligeramente, ligeramente inclinado al riskón, no le voy a decir que es totalmente al riskón, pero tiene ligera inclinación al riskón, el patrón, y básicamente es lo que tenemos en términos generales, no hay grandes movimientos, digo, obviamente amplió un poquito el rango ahorita, después de una muy, muy, muy aburrida sesión, de Oceanía y de Asia, un poquito ya menos aburrida, donde puede ver que el par que más está ganando frente al dólar, es el australiano, ahí hubo una muy buena jornada accionaria en Australia, el día de hoy, mayormente derivada del sector tecnológico, y del sector financiero, uno de los principales, el principal presidente de Australia, reportó buenas ganancias, entonces por ahí viene el asunto, en general, el día de ayer fue una buena sesión para los mercados accionarios, en Estados Unidos, el cierre fue positivo, puede ver ahí el Dow Jones, terminó con ganancias del 1.06%, el Standard & Poor's 500 del 0.84%, y el Nasdaq con ganancias del 1.21%, y este optimismo se trasladó a la sesión asiática, donde a su vez, el Nikkei 225 de Tokio ganó el 1%, los índices en China también estuvieron ganando, el Hansen de Hong Kong 1.89%, y el Shanghai Composite 0.79%, ahí fueron alentados por la idea de que los fondos estatales de China entraron al rescate para suplir la ausencia de demanda, y le decía el buen cierre en el Standard & Poor's asiático, el de Australia, que ganó 1.14%, pero ha impulsado más bien por ganancias del sector financiero y del sector de tecnología, aunque también motivado, orientado por una buena sesión previa en Estados Unidos, y la estafeta del optimismo más o menos se sigue arrastrando, bastante más que menos, en la sesión europea, y bueno, ahí puede ver usted, en los primeros minutos, 35 minutos que llevamos de operación en Europa, está ganando el 1.3% del Eurostock 50, dentro de los índices, el que más anda ganando es el K40 de Francia, y el FITSEMIP de Italia también, 1.5%, los demás están un poquito menos aguerridos, pero ahí la llevan, y el que más molachito anda, pero todavía ganando, es el FITSEMIP de Inglaterra, básicamente. Realmente no hay mucho en la agenda macroeconómica, como puede ver, o sea, tenemos prácticamente toda la sesión europea desierta, de impulsores fundamentales, tuvimos balanza comercial de Alemania, que salió con un déficit un poquito más grande de lo esperado, y párele de contar, en términos generales, en el tema de los commodities, pocos movimientos, el crudo está prácticamente plano, pero el día de ayer tuvo ganancias relativamente respetables, nada más antes de pasar a eso, le quiero mostrar aquí el tema del dólar, el dólar index, pues anda todavía pegado en la parte superior, pero sin grandes movimientos, parece que ha generado una pequeña zona de consolidación en esta región, vamos a ver si la sostiene de aquí a mañana, yo la verdad es que soy ligeramente escéptico en este tema, pero bueno, les recuerdo que todavía estamos sin romper, con su distancia de protección claramente, el retroceso relativo de esta patita bajita, es decir, todavía a pesar de todo, tenemos potencial de incursionar por mínimos más bajos en el dólar, obviamente esto hoy está muy muy dependiente de lo que suceda, con el tema de los, digamos, bueno, más bien mañana con el tema del reporte de inflación, que se espera que sea altito, 7.3 más o menos, es lo que la mayoría de los analistas consensan, estarían esperándose, en el tema de, precisamente de Estados Unidos, de la Reserva Federal, hoy va a haber los discursos de Loreta Mester, que se acuerda que decíamos al inicio de la semana, era uno de los personajes que se está esperando escuchar esta semana, y también este de Bowman, vamos a ver qué pasa, con la publicación, o bueno, con los discursos de ellos, se van a dar el día de hoy, el día de ayer, Vidal y estuvo señalando que ella no espera que la inflación regrese al 2% del objetivo de la Reserva Federal este mismo año, se descarta esa idea, y por el otro lado, Vileroy de Galao, en el Banco Central Europeo, exclama que, tal vez el mercado sobre reaccionó, bueno, acuérdense del trancaso que se llevó el euro, sobre reaccionó, déjenme ponerle por acá el, el euro, este rally es el que él dice, sobre reaccionó el mercado, a los comentarios de Cristín Lagarde, al cambio de postura, de estar ya más abiertos a la posibilidad de empezar a endurecer la política monetaria, pero tampoco la descartó, si me explico, más o menos también siguió con esa, con esa idea, simplemente criticaba, se me hace que el mercado se movió un poco demasiado, pero bueno, fuera de eso no hay nada nuevo, entonces, nada más, antes de cambiarme al repaso general de, de los titulares que hay el día de hoy, quiero retomar la idea del dólar index, estamos viendo un dólar index, entonces se sostiene relativamente la parte alta del rango, lo cual, pues sigue sirviendo de viento en contra para las cotizaciones, el día de ayer, aparte de todo, ve ahí que continúa un poquito más profundo el, el pullback, de lo que es el crudo, y que nos confirma a la hora de que se penetra en esta zona, bueno, no nos confirma del todo todavía, pero nos amplía la probabilidad, de que en realidad estemos con una diagonal, entonces aquí, lo más conveniente sería, y de una vez voy a hacerlo, antes de que se me empiece a enredar aquí el asunto, vamos a bajarle un gradito a, no, pues eso creo que está bien, vamos a bajarle un gradito a este, esto las voy a quitar de ese time frame, ya las voy a hacer visiones en time frames inferiores, y esto todavía podría estar en un time frame más alto, ahí está, entonces, 1, y en lugar de 1, sería, A, B, C, para ser apenas la 1, de una diagonal, y es bastante más probable que ahora sí estemos lidiando con una diagonal, ¿eh? nada más aquí hay que convertirla en diagonal, diagonal terminal de esta 5 de 3, ¿vale? es bastante más probable, digo, todavía es posible que esto fuera alternativamente 1, y aquí se esté dando una onda 2 más profunda, esto también puede ser, no hay que descartarlo, pero es más probable el otro, entonces, dependerá de cómo se vea, a lo mejor sí lo vamos a poner de una vez, como alternativo, para que no vaya a cerrar de malas, y pondremos por acá abajo 2, como para que se piense que, ay, creo que se me fue demasiado abajo, ah, no, claro, me está marcando error, porque no hay retroceso neto hasta ahorita, ¿no? porque, hombre, aunque se ponga aquí el dibujo, me le está, este, me le está registrando el mínimo de la onda, justamente, en estos mínimos, ¿no? Entonces, este, pues no, no puede haber eso, pero bueno, este, básicamente lo que esperaría es que hubiera una corrección, hasta como por aquí abajo, se me explicó, para este contraltar, pero bueno, este, entonces, en el crudo, parte de lo que fundamentalmente justificaría el movimiento bajista que se está dando ahorita, que ya empezó a penetrar zonas de soporte, penetrar, porque todavía hay que romper, no, 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 para nada, apenas penetrar zonas de soporte, es el tema de los inventarios de la American Petroleum Institute, que hoy se van a confirmar, a las 10 y media de la mañana, en el Departamento de Energía de Estados Unidos, pero, el día de ayer mostraba una caída, más o menos, como de 2 millones de barriles, cuando al contrario, ¿no? se había estado, este, viendo por el contrario, ¿no? Este, una expectativa de un aumento de inventarios, ¿no? Entonces, este, no, perdón, alrededor, perdón, al revés, un aumento, alterar las cifras exactas para no, no, este, ponerle, este, hubo un, ah, no es cierto, sí, no, datos de inventarios privados de Estados Unidos, una caída de 2 millones de barriles, esperaba un aumento de 0.4 millones, esto implicaría, Esto quiere decir que el temor al tema del, del dólar, o la presión que está generando el dólar, este, apenas pudo ser compensada por la idea de unos inventarios, este, un poco más reducidos, inventarios pequeños tienden a lanzar el precio hacia la desa, perdón, tuve ahí un desfase mental, este, entonces, bueno, pues ahí tiene usted, vamos a ver qué dice el departamento de energía el día de hoy, ¿no? Porque a veces no, no siempre se, se, equiparan, eh, hasta ahorita lo que está esperando el mercado para los inventarios de crudo a las 10 y media de la mañana, es que haya una, este, que haya que, aquí está, este, un aumento de casi 400, no es cierto, 369 mil, barriles de, o sea, pocas variaciones en los inventarios de, 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 de energía, ¿no? De crudo, vamos, en términos generales de crudo, tal vez un aumento en las reservas de gasolina, sería lo más marcado, donde de estar aumentado 2.11 millones la semana pasada, se espera que aumente 1.62, si esas cifras sorprendían ligeramente hacia el alza, a lo mejor por ahí podría haber cierta indicación de que la demanda en el corto plus está siendo reducida, y por lo tanto, este, tendría por ahí un poco menos de, de presión al cista al precio, Pero, pero en realidad, esto obedece yo creo que más a la expectativa de, de, del dólar índex, ¿no? De, de que está en la parte alta del rango, y apenas ha sido medio compensado. Hubo por ahí un par de noticias, hubo una explosión de gas, bueno, dice la, los Emiratos Árabes Unidos, que lo que explotó, en su, en su, en su, fue un cilindro de gas, este, que, pues, estuvo, eh, asustando ahí a la población, de esta capital, de los Emiratos Árabes, el día de hoy, este, Estados Unidos, emitió otra advertencia a sus ciudadanos, de permanecer vigilantes, luego de las series de ataques, en el, en el, en el Golfo de Arabia, este, entonces, bueno, por lo pronto, parece ser que, fue meramente, pues, es que, hace cuenta que es como, imagínate que estás en arresto, ¿no? Y de repente, pues, todos los policías con las armas afuera, y a alguien se le ocurre, como pasó en Estados Unidos, por cierto, este, con el tema este de, la matanza de un negrito, que se dio, por parte de la policía, donde se juntó un policía, que era medio, gatillo rápido, con este, un negrito, que traía el coche desafinado, y entonces, literalmente, mientras va pasando, frente a la comisaría de policía, su coche explota, o sea, no explota de fatal, sino, su motor, es una explosión, por estar fuera de tiempo, esto pasaba en los coches viejos, cuando usaban carburador y bujías, o bueno, carburador y distribuidor, y entonces, este, pues, de repente, si estaba mal sincronizado el motor, de repente, ocasionaba que alguno de los cilindros, le estallara la gasolina antes de lo que le tocaba, y entonces se escuchaba fuera del ritmo, ¿no? Entonces, si es que, el efecto, va el coche, y de repente, ¡pum! Suena, ¿no? Como si fuera un balazo. Entonces, el policía este, que estaba ahí en la comisaría, dijo, no hombre, este negro nos está disparando en nuestra comisaría, ¿qué le pasa? Y se lanza la persecución, y el otro cuatro, pues, de repente, se ve con un montón de patrullas atrás, y, pues, como es el asunto de, de la discriminación allá en Estados Unidos, pues, trata de escapar, dice, me van a matar, ¿quién sabe qué traen estos locos contra mí? Que también yo entiendo que es un razonamiento equivocado, pero bueno, este, lo que debía haber hecho es aclarar, oigan, ¿qué pasó? Yo aquí tranquilos, no pasa nada, pero no, el otro cuatro estaba allá, y pues, como se dio la persecución, cada vez más policías estaban, el chiste es que, cuando finalmente lo arrinconan, le contesta a la hora de que se quiere mover para bajarse del coche, no, le caen a balazos, un tiroteo, de un coche que estaba rodeado por todos lados, entonces, los tiros de enfrente salen por atrás, los policías que estaban atrás piensan que es el coche el que está disparando, sueltan fuego contra el coche también ellos, y los que estaban enfrente empiezan a ver salir balazos desde atrás del coche, piensan que es el que está adentro, y se arma una, que lo único que quedó como coladera, pues, es el negro que estaba adentro, ¿no? este, esta es historia verídica, bueno, más o menos así, este, este tema de una explosión en el momento de tensión que se está viviendo en esa región del mundo, pues, de repente generó la idea de, ah, caray, puede haber otro ataque, ¿no? pero bueno, en fin, dice, finalmente lo subió el gobierno a decir, pérdense, pérdense, tuvo un cilindro de gas, ¿no? o sea, fue una casa con una mala instalación, y no hubo nada más allá de eso, pero, en fin, anécdota de esta mañana, donde el mercado está muy tranquilo, otra de las anécdotas, por cierto, y vamos a ver aquí aprovechando el tema, bueno, nada más acabo el recorrido rápido con el oro, que, este, aquí a diferencia del crudo, el oro sí anda como que, este, presionando por máximo, si es curioso esa, esa idea, ¿no? Hay por ahí un par de noticias con respecto al oro, que podrían estar, este, haciendo ruido en los próximos días, aunque realmente no creo que sea muy serio el asunto, hay por ahí una noticia de que Turquía estaría, publicando hoy o mañana, más probablemente hoy, una iniciativa de ley para tratar, sí, un esquema para tratar de convencer a los turcos, que cambien su oro por liras, es decir, que apuntan el Banco Central de Turquía, que, pues, como usted sabe, ha estado terriblemente emproblemado, desde que a Recep Tayyiverdo, en el Selex, fueron las cabras al monte, y volvió a mover cielo, mar y tierra, para bajar las tasas de interés, en el peor momento posible, entonces, este, vamos a ver eso, cómo afecta al tema este, pero, no, digo, no creo que venga una, un punto importante, en el equilibrio de oferta de demanda, desde Turquía, pero, es un titular, sobre el oro, que vi el día de hoy, en términos generales, ya la posibilidad de la B, de plana extendida, ya es prácticamente, imposible, digo, no es 100% imposible, pero es bastante, bastante poco probable, y me inclino más a pensar, que lo que pasa, es que se está desarrollando, ya, el arranque, el impulso, si está, un poquito más, claramente, ¿no? Entonces, estaríamos continuando, con la idea de que esto sería, uno de tres, dos de tres, todavía no arranca con fuerza, pero aquí, pues, estaríamos hablando, de la fase tres, que todavía no está muy claro, que se haya terminado, ¿no? Apenas acaba de pasar, el 161,8%, como esta fue, conspiratoria, me esperaría más, claramente, una, una corrección aguda, entonces, yo más bien asumo, que esto es parte, de la onda tres, ¿vale? En el tema del cobre, también, no hay muchos, movimientos, simplemente, se extendió, como una combinación, la corrección, de onda B, entonces, esto en lugar de ser, toda la onda B, pues, potencialmente es, ADB, W, más bien, DB, XY, ¿no? La onda B aquí, y sigo dejándole aquí, el interrogante, porque todavía no tenemos, una confirmación, con un fallo, en alcanzar mínimos, y reversa el alcista, ¿no? Básicamente, entonces, lo único que hacemos, es decir esto, y si quiere usted, ponerle el interior, de esta onda, pues, podríamos decir, que es, W, y debajo esto de un rarito aquí, la pone como combinación, W, X, Y, es una combinación, que pretende emular una plana, ¿por qué no fue una plana? Porque aquí no hubo un movimiento de 5, sino un movimiento de 3, básico, ¿vale? Y finalmente, este, en el tema del Bitcoin, por fin llego al otro punto, donde iba a tener noticias, pues ahí estuvo el rally, la verdad es que, la proporción del rally, fue justamente del 161,8%, con respecto a la onda W, aunque la onda C, sí se extendió, bastantito, además de lo normal, ¿no? Este, pero bueno, en términos generales, es todavía posible esto, obviamente, alternativamente, debe haber quien esté ya contando el 1, 2, y no hace mal, 1, 2, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, vamos a ver finalmente aquí, ¿qué pasa, no? Depende de qué tan profundo sea esta caída, para ver si realmente, pues hasta ahí se ha hecho ya, la onda 4 de esta diagonal, o, se sigue más, yo la verdad es que creo que ya no, ya no puede aguantar mucho más, de este movimiento, entonces prácticamente la idea sería poner aquí, onda 4, y le voy a poner un interrogante, lo que no vemos que, este, arranque con claridad el impulso bajista, pero está eso por definirse, hoy noticias del Bitcoin, se dio, fíjese usted, la captura de 3.6 billones, dicen los americanos, 3.600 millones de dólares, en bitcoins robados, en un hackeo a Bitfinex, dicen por acá, no, es, la mayor recaptura, o la mayor recuperación, de bitcoins robados, de la historia, esta es una nueva cifra, este, y bueno, pues, dos personas han sido acusadas, de estar buscando, lavar, 119.754, bitcoins, entonces, bueno, pues ahí sale este tema, este, la capital, de cerca de, 3.600 millones de dólares, en bitcoins, robados, en el 2016, por un hackeo, a Bitfinex, que es, la captura más grande, de bitcoins robados, concluyó el arresto, de dos personas, anunció el departamento, de justicia, se trata de un matrimonio, y a, Jensenstein, y su, esposa, Heather Morgan, fueron detenidos, en la mañana, y, para la tarde, aparecieron, en la corte federal, de Manhattan, los dos, que aparentemente, habían, este, tenían, una vida social, muy colorida, en las redes, antes del arresto, pues, se presume, conspiraron, para lavar, 119.754 bitcoins, robados, después de, esa brecha, al sistema de seguridad, de Bitfinex, entonces, bueno, pues, Bitfinex, es, asociado, con, la, mayor, stablecoin, del mundo, que es, Tether, al momento, del hackeo, el monto, del rodo, estaba, estimado, a 71 millones, decía, el departamento, de justicia, el valor, total, del bitcoin, robado, ahora, vale, alrededor, de 4.5, billones, porque, pues, ha subido, el valor, ¿no? así, así, las cosas, eh, pero, bueno, en fin, este, eh, hay una criptomoneda, conocida como, Unus, este, Unus, Zedlio, que, fue emitida, en parte, para recapitalizar, David Fines, después del hackeo, del 2016, aumentó, más del 50%, después del anuncio, del departamento, de justicia, eh, y bueno, pues, en fin, así, así las cosas, ¿cómo los cacharon? ¿qué pasó? me echaré el artículo, y se lo, se lo estaré diciendo, pero bueno, por lo pronto, este, Liechtenstein, que tenía, el, apodo, de, el Dutch, el duque, se describió, a sí mismo, como un, eh, inversionista ángel, es decir, los que, eh, meten fondos, a compañías, iniciantes de tecnología, eh, así como también, asesor, para múltiples, startups, o sea, compañías que arrancan, eh, decía él, en su, profile, de, LinkedIn, estaba, involucrado, en temas, de, este, tendencias de criptodivisas, sector tecnológico, o sea, esa era la, la fachada, Morgan, la esposa, que, eh, decían que, usaba el alias de, Russell Hahn, Russell Hahn, quién sabe qué significa eso, este, se promocionaba a sí misma, como, rapera a tiempo parcial, empresaria, y, eh, gente de los medios, este, eh, que, pues, dicen que el único medio donde aparecía, pues, era su propio sitio, eh, en un post, ella se describió a sí misma, como, el infame cocodrilo de Wall Street, y, hacía como una especie de canción, ah, estaría interesante ver, a ver, esto, esta, esta pareja, pero bueno, en fin, por ahí aparecían, dicen por acá, en Instagram, eh, en videos de Morgan, como, Russell Hahn, que es su apodo, rapeando, y, este, mostrando imágenes de la ceremonia de su boda, en la cual, este, eh, era llevada, a un trono, por, ocho personas, bueno, en fin, se hizo su propio video, vamos a dejarlo ahí, no, este, eh, pero en fin, ¿cómo es que ellos lograron, eh, brechar la seguridad de Bitfinex? Eso todavía no lo veo en este artículo, pero es que está, está, atrapador, ¿no?, el artículo, pero bueno, en fin, este, el chiste es que esto fue lo que pasó, pero bueno, esta es la historia de la pareja arrestada, por, el tema este de, el robo, de, los, cuatro, hoy, hoy, a valor de hoy, 4.5 billones de dólares, dicen los americanos, 4.500 millones de dólares, diríamos nosotros los latinos, de Bitfinex, bueno, pues ya, con esto ya lo dejo en paz, este, lo veo un rato más, a la gente que nos tuvo, eh, teniendo la paciencia de seguirnos como Forex con café, para los radioescuches, este, pues ahorita que son ya las cuatro de la mañana, estaré publicando el audio, la repetición obviamente para los que se levanta más tarde en el servicio de análisis de siete pasos, y, este, nos vemos, eh, a las, a los radioescuches, a las, nueve de la mañana, hora de Nueva York, en el programa de punto nueve, a los suscriptores del servicio de análisis, ahorita durante la mañana, les seguiré transmitiendo, pues las gráficas y los, eh, recuentos, pero realmente hay pocas variaciones con respecto a lo que habíamos estado viendo el día de ayer, sigue siendo una semana prácticamente de espera. Gracias. Gracias.